No puedo entender a Menéndez sin meterme en su puta cabeza. Salazar, usted creció en Nicaragua durante su ascenso al poder. Conoce sus leyendas mejor que nadie. Dígame, ¿por qué nos odia tanto? Tu primera guerra fría. De niño, vio a los Contras violar y asesinar a los suyos. Luego, en el 72, hubo un gran terremoto. Su familia perdió todo. Un año después, su querida hermana Josefina quedó incapacitada a causa de un incendio. Raúl y su padre empezaron de nuevo vendiendo droga. Dinero fácil. Se hicieron ricos, poderosos, leyendas de Managua. El cártel de Menéndez era casi intocable. Así que la CIA asesinó al padre de Raúl por encargo de Estados Unidos. Menéndez odiaba a Estados Unidos, así que empezó a traficar con armas en Afganistán para su propio ejército privado. La CIA se enteró de eso e intentó capturarlo en Kabul. Esa fue la foto que Woods nos enseñó en la cripta, ¿se acuerda? A ese cabrón tan guapo. Soy yo. El feo es su padre. Después de Vietnam. Los números y eso. No estaba bien. Es la hora, Mason. Que ve, Woods. Maldición. Arena. Arena y más arena. Contacto de Hudson en camino. ¿Podemos confiar en los chinos? Aquí sí. Han apoyado a los muy a Haidin como nosotros. Saben que si Rusia gana en Afganistán, luego irá por China. A nadie le gustan los rusos, ¿eh? A mí no me gusta a nadie, ya lo sabe. Debería bajar la cabeza. ¡Calma, Shao! ¡Hemos entregado las armas! ¿Qué hay de su parte del trato? Los llevaré con el líder de los muy a Haidin. Puede ayudarlos a encontrar a Raúl Menéndez. Tenemos caballos frescos. Síganme. Bien. Adelante. Mason, aquí Hudson. Ya contactaron con Shao. Nos dirigimos hacia el campamento muy a Haidin. ¿Qué demonios va a hacer con eso? Nunca se sabe. Supongo que no necesito recordarles que nuestra presencia aquí debe pasar desapercibida. Si Rusia se entera de nuestra participación en Afganistán, habrá graves consecuencias. La única forma de enterarse sería que nos mataran. ¡Eso no va a pasar! Debemos apresurarnos. Creemos que los soviéticos están a punto de atacar el campamento. ¡Mason, no se retrase! ¡No se retrasen! ¡No se retrasen! ¡No se retrasen! ¡No se retrasen! Si el ataque ruso es inminente necesitará toda la ayuda que pueda conseguir He dispuesto un par de especialistas para que actúen como consejeros Ya están aquí Raman, estos son Woods y Mason, mis mejores hombres Necesitamos armas, no soldados Esto va a estar bien Para que quede claro, si rechazamos el ataque ruso nos dirá que sabe sobre Menéndez Nuestra base está aquí Los avances tendrán que llegar del oeste, del norte o del oeste Lo sé Nuestros hombres defienden esta zona Nuestras armas les darán ventaja Ese plan es ridículo Está hablando del ejército ruso Utilizan la fuerza bruta Tienen superioridad numérica Y blindados pesados ¿Sus hombres están listos? No tienen experiencia con las armas que hemos traído Pero nosotros sí Luchamos en el frente El ataque ruso ha comenzado ¡Yala! ¡Yala! ¡Burriburu! ¿Tiene fe en sus planes, americano? Tengo más que fe, Shao Manos a la obra Debemos apresurarnos No podemos dejar que entren en el valle ¡Arriba, Mason! Puede que esto no sea tan fácil Unos kipes están desplegando infantería justo enfrente del campamento ¡Déjenos a los Guya, Haidin! ¡Nos dedicaremos a contener sus blindados! ¡Demasiado cerca! ¡Tengo! ¡Tengo me! ¡Volvete! ¡En el posición! ¡Volvete! 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 Un BTR está avanzando por las ruinas Va a necesitar más que un rifle, Mason Tome un Stinger del depósito de armas No debe de entrarse en el valle Otro BTR viene hacia acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien hecho, Mason! Ellos se encargarán de la infantería Mason, ponga una carga cráter debajo del arco Asegúrenos de que no pasen más vehículos por aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Carga colocada. ¿Está intentando volarse? No, el muro oeste está asegurado. Los blindados no pasarán por aquí. ¡Bots! ¡Benson! ¡Nos están atacando con todo lo que tienen! ¡Hay enemigos por todo el valle! Los Muya Haidin han visto ataques rusos que vienen del norte. ¿Fuerza brota y superioridad numérica? Esperaba al muro. ¡No es que lo quisiera! ¡No es que lo quisiera! ¡No es que lo quisiera! ¡Los tranques siguen moviéndose! ¡Las defensas Muya Haidin se debilitan, Mason! ¡Su base corre peligro! ¡Uno menos! ¡Tanques eliminados! ¡Vemos el helicópteros enemigos que llegan desde el este! ¡Estamos en eso, Hudson! ¡Qué buena puntería! ¡Hudson, los apillados cayeron! ¡Se acercan más helicópteros rusos desde el norte! ¡Acábenlos, sea como sea! ¡Recibido, Hudson! ¡Vamos a interceptarlos! ¡Eliminado! ¡Hudson, los apillados rusos abatidos! ¡Los rusos tomaron el depósito de Municamu y a Haidin del Este! ¡Hagan lo que sea necesario para recuperarlo! ¡El olema Rahman está preocupado! ¡Cree que vamos a perder! ¡Dígale a Rahman de mi parte que sus preocupaciones no me importan! ¡Les daremos una paliza como siempre! ¡La munición está del lado izquierdo! ¡El camino no es apto para caballos! ¡Desmonte! ¡Seguiremos caminando! ¡Despliegue de infantería! ¡No dejen que lleguen a tocar el piso! ¡No! ¡Mierda! ¡Se aproxima otro BTR! ¡Seguiremos caminando! ¡Seguiremos caminando! ¡Estoy vinculado! ¡Mierda! ¡Vámonos BTR! ¡Coston! La munición es nuestra ¡Telea con valentía, americano! ¡Mason! ¡Regrese a la base! ¡Tenemos un problema! ¿Qué clase de problema? Será mejor que lo vea en persona Era un hijo de puta muy duro Claro que lo era Kravchenko Básicamente le taladró la cabeza Le metió esos putos números dentro y sobrevivió Mason dijo que ya no veía esos números, pero... No sé No estoy tan seguro Diablos Mason, debería ver esto Esto no ha acabado Un T-62 soviético se dirige hacia nosotros Vamos a ofrecerles una muestra de coraje ¿Viene conmigo? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, hermano! ¡Llévenos junto al tanque! ¡Aquí, tome! Kravchenko debe morir. ¡Maldita sea! ¡Es el bastardo, Kravchenko! ¡Hijo de...! ¡Claro que está involucrado! ¡Kravchenko debe morir! Un par de veces, le vi al Dick. Le cambiaba la mirada, empezaba a observar la sala y entonces... ...se ponía a hablar con el ruso. ¡Maldito Reznov! Quiero un tipo retorcido. Woods, quizás debería interrogarlo yo. Tal vez debería no meterse. Tengo asuntos pendientes con este hijo de perra. Lo dejé pudriendo sin Vietnam, Sargento Woods. Debería estar muerto. Nadie me lo dijo. Mi amigo Rahman dice que usted tiene negocios con un nicaragüense... ...llamado Raúl Menéndez. ¿Qué hace para él? ¡Muérete! ¿Si creen el ojo por ojo? ¿Ah? Estamos con los Muya Haidin. Lo enterrarán hasta el cuello. Le arrancarán los párpados y lo dejarán freírse en el desierto. Yo lo mataré rápidamente. ¡Hábleme de Menéndez! Le pendo armas. ¡No suena muy soviético por su parte, hermano! La Unión Soviética está muriendo. Solo importa el dinero. ¿A dónde van las armas? Cuba. Angola. El tercer mundo. ¿Por qué? Menéndez quiere ver arder el mundo. Bueno, eso no va a suceder. Es más poderoso de lo que imagina. Incluso tiene gente en la silla. ¡Carajo! Este tipo nos quiere confundir. ¡Esuálte, polaco! ¡Churrajo! ¿Qué demonios se está haciendo? Menéndez me dijo que debe sufrir. ¡Maldito bastardo traidor! ¡Nos ayudamos a luchar contra los rusos! ¡Estamos de su parte! No. No, ustedes son y siempre serán. Nuestros enemigos. Sin agua y sin cobijo, puede que aguanten un día. ¡Sí, son fuertes! Le vi un tic un par de veces. Ya sabe. Le cambiaba la mirada. Empezaba a observar la sala. Y entonces, solo había que esperar que empezara a hablar de nuevo en ruso. ¡Bresnov! Vamos, si hubiera sido él, ¿no cree que se habría quedado un rato a explicarnos alguna mierda o algo?